No hacer limitaciones. Y las carnes en general, la manteca, el chicharrón, las carnitas, los tacos, las semitas, todo eso no se deben de comer y menos en la noche. Recuerden que la doctora les mencionó que aquellos que consumen mucho alimento en la noche tienden a producir mayor obesidad que aquellos que llevan una cena muy ligera. Ahora bien, ¿sabían ustedes que las personas obesas o gorditas tienen un gran número de complicaciones a nivel de los pulmones? Ah, eso no lo sabían. Miren, es frecuente que haya una disminución, una mala función pulmonar, en especial cuando están acostados o en la posición supino, así se llama. Cuando están acostados se tienen que sentar porque les cuesta trabajo respirar. Miren, los mecanismos en la pared pulmonar se hayan alterados porque hay un descenso en la perfusión pulmonar y hay una alteración en la musculatura respiratoria. Es decir, los pulmones no se mueven por sí solos, sino que nosotros tenemos músculos que van a lograr que se contraiga el pulmón y que se expanda para que cuando entre al aire, ¿no? Pero se afecta a la musculatura que le da vida a los pulmones. También hay depósitos de grasa subcutánea y un aumento en el trabajo respiratorio. Imagínense esto, el gordito casi siempre tiene un cuerpo, un tronco grande, fuerte, ¿no, Susi? Sí. Grande, fuerte, pero no son músculos, es depósito de grasa. Ahora, si nosotros hacemos una autopsia o hacemos una toracotomía exploratoria y vemos los pulmones de un gordito, yo los he visto, ¿no? Pero realmente es un montón de grasa, kilos de grasa que tienen rodeando al pulmón. Esa grasa que se ve en los animales, ¿no? En el cuerpo, en la vaca, cuando son recién sacrificados, se ve así, pero eso está cumpliendo los pulmones y no permite la expansión adecuada del pulmón y les falta el aire. Ahora bien, la capacidad residual funcional y el volumen de reserva respiratorio están disminuidos. Miren, en los pacientes gorditos, los pulmones tienen tres lóbulos, el inferior, el medio y el superior, pero en ellos, nada más, en los gorditos, llega el aire a lo que es el polo superior del pulmón y el polo inferior, o sea, la parte de abajo, no se llena de aire. En cambio, en los flacos, se llena todo desde el piso del pulmón hasta el techo del pulmón, pero en los gorditos no. Por eso es que les falta el aire. Por eso es que cuando van caminando o suben una escalera, se sienten que algo les comprime, ¿sí? Ajá, y se sienten mucho. Ahora mira, otro punto muy importante antes de que entres tú. Además, en las personas mucho, muy gorditas y gorditos, tienen una hipoventilación, no se ventila bien ese pulmón, no llega tanta sangre, tanto oxígeno a la sangre, a las células, condición que se llama hipoxemia, y esto conlleva que el enfermo gordito con los años desarrolle una enfermedad muy rara que se llama síndrome de Pickwick, de Pickwick, como de pingüino, con un aumento en la retención de CO2 en sangre. O sea, que en lugar de tener oxígeno, tienen CO2, que es hidróxido de carbono. No, dióxido de carbono. Dióxido de carbono, hidróxido de carbono. Y bueno, finalmente, mira, esta es la idea, este tema, en verdad lo quise abordar por lo que te decía, ¿no? Las mujeres somos obsesivas por estar flacas. Claro. Pero más que estar flacas, no nos ocupamos en qué está pasando en nuestro organismo, pero a la vez, ¿qué daño nos estamos ocasionando? Pero también el estar gordo pasa a todas estas consecuencias de las que tú estás hablando. Sí. Porque la dificultad respiratoria, la cardiomegalia, los ateromas, las placas de ateroma que pueden obstruir, ahora sí que irse hacia el corazón, desprenderse alguna placa de ateroma y una enfermedad vascular cerebral, ¿no? O bien una embolia pulmonar. Todo este tipo de cosas son los que se suceden. Y ahora, si estamos hablando desde el punto de vista sexual, no nos hagamos. La gente que tiene problemas de sobrepeso sabe que no puede tener una vida sexual activa, como debe de ser. Como Dios manda. Como Dios manda, diría el doctor. ¿Saben por qué? Porque si caminar les cansa, ahora imagínense el brincoteo de una relación sexual activa, se van a infartar. Claro. Tanto mujeres para hombres, para mujeres para hombres, aparte de que entre tanta grasa no se encuentran las cosas. Eso sí. Entonces, todo esto. ¿Cómo quiero? Ya, ya, ya entendí. Discúlpeme, pero son cosas que... Que tú no sabes, tú no sabes. No, Femme, ya. Vengan a consultarse con nosotros en la ciudad de Puebla. Aquí en Puebla, ¿en dónde? En Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Nuestro teléfono es el 248-8893, 248-8893, Cholula, calle 7 Norte, número 7, a Media Calle del Cerezo. Teléfono 247-1330. Vengan, consultense usted con nosotros. Y tenemos que ayudarlo porque esto se está poniendo del cocol, ¿eh? Y a medida que sigo avanzando, se van a asustar más, ¿eh? Miren, para el control de peso no hay nada más que amararse la boca y comprar nuestro libro de cocina naturista. Tenemos una llamada al aire. ¡Buen día! ¡Buen día, doctor! Señor, ¿en qué le podemos servir? ¿Es que aquí en Puebla, se puede darles, se puede darles, se puede darles, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué proporción? Pues, sí, no hay problema, usted coma, coma, no hay problema. Mire, es una sola vela al año. Sí. Una de las cosas importantes es que usted puede sustituir, y eso hablo en nombre de Leti, que es experta en la cocina, no yo. Que ojalá Leti lo se haga. Es que en lugar de ponerle el revoltijo de carne que le ponen adentro, lo hacen como lo hace Leti, con carne de soya, o con soya, pues, con soya preparado, con todo lo que preparan. Mira, aquí, el chile es lo más sano posible que puede haber, lo único que pudiera ser un poquito daño es el exceso de la crema que le ponen encima. Pero, pues, no. Pero, pero ni es tanto, porque si te das cuenta, o si se da cuenta, finalmente, todos son ingredientes muy naturales, ¿no? Sí, sí, no engorda. No, no, pues, no va a engordar, pero si están comiendo, estamos hablando de comer, de veras, ni me acordaba que... Es que no engorda. Ya, ya lo puede, si le hace daño, comer la carne, porque tiene problemas, o ácido úrico, no sé ni con qué tipo de carne la hagan, de veras. Mejor consuma de carne de soya, o soya, en picadillo. Leti tiene la receta, usted puede llamarle a la esposa, usted puede llamarle a Leti, para que le diga cómo se prepara la soya, cómo se hidrata, para hacerla como si fuera picadillo. Y ese es el que le agrega a los chiles en Nogada. Así que, no engorda, puede usted comelo como usted guste, los chiles que usted quiera. Ok. Ah, pues, todavía bien mejor. Ahora, una de las cosas, yo vi, vi dentro de la reseña histórica del chile en Nogada, el verdadero chile en Nogada no se capea. Es así natural, entonces, el capeado, bueno, por el exceso de aceite que lleva el huevo, pero pues no va a pasar nada con una vez al año, o diez veces en el año, porque si le gusta mucho, puede usted comerlo, no con tranquilidad, eh. Ok. Ay, estilo doctor Antonio Chávez, estamos hablando de eso, yo te recomiendo que para bajar, ya, para bajar los niveles del colesterol, ya les dije, eh. Ahora, los gorditos que tienen problemas respiratorios, porque además tienen apnea del sueño, apnea del sueño. Es, es ese, es el gordito de su esposo. No, ronca, ronca como roncaba mi vecino allá, allá en mi querido Tangamandapio, que estábamos a media cuadra, y el señor vivía en la mera esquina de la calle, y se escuchaban sus semejantes ronquidos. Pero es el llamado de Borfeo. A cien metros, y como la casa muy pequeñita, la casa del señor era muy pequeñita. ¿Qué? Tenía que, ahora sí, de veras, como las casitas del cuento, tenía que, dormía con la puerta abierta, yo me imagino por el calor, todavía se podía dormir en el propietario. Pero roncaba muy feo por la gordura, ¿no? Por la gordura, pues ahí te va. El yerno, un joven de treinta años, con más de ciento cincuenta kilos. Madre de Dios. Se infartó. Yo conocí a ese niño desde chiquito, y a mí me sorprendió verlo cuando lo volví a ver otra vez por ahí como vecino. Era una cosa enorme, gordo, 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 y se infartó a los treinta años. Ok. Háganos caso, miren. Yo les recomiendo, para fortalecer los pulmones, que compren nuestro extracto de Sauco, y nuestro extracto de Cuatecomate. Marca registrada, doctor Antonio Chávez. Habla ahora mismo a nuestro consultor en Puebla, 248. ochenta y ocho, nueve, tres. En Cholula, la promoción al dos por uno. En Cholula, compra el extracto de Sauco, y el extracto de Cuatecomate. Teléfono, dos cuarenta y siete, trece, treinta. Nos estás escuchando, y gracias a Mirna Rueda, que nos está viendo en vivo a través de Facebook. Vamos a una pausa, y regresamos. Con más Medicina Naturista, mi estilo doctor, Antonio Chávez.